Y continuamos aquí en Pasión Futbolera, ahora en este segmento tan importante, lleno de experiencias de vida, de cosas de las que todos aprendemos y la verdad es un gusto estar aquí platicando con una gran amiga, compañera de los medios de muchos años, Violeta de la Paz. ¿Cómo estás, Violeta? Gracias por acompañarnos y por aceptar venir a compartir con nosotros y claro, con Ana Gaby Espinosa. ¿Cómo estás, Ana Gaby? ¿Qué tal? Pues un gusto también estar aquí y siguiendo con esta campaña de Mujeres a Tiempo. Violeta, como mujeres ya tenemos una probabilidad de tener cáncer de mamá y hace un momento estábamos platicando justamente de esto, que cuántas veces jóvenes o mujeres ya adultas creemos que no nos va a pasar. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo siendo una persona muy deportista, según yo tenía una vida muy saludable y de pronto en el 2008 tenía yo niñas chiquitas, a los 41 años, me detectan cáncer de mamá en un check-up. Justamente yo viendo campañas, antes se hacían las campañas en mayo y viendo una campaña me animé a hacerme un check-up y salió que tenía un cáncer, adenocarcinoma muy severo, había avanzado muy rápido, tenía un tumor de dos centímetros y bueno, pues afrontarlo como debía ser, no había opción. ¿Tú te realizabas mamografía año tras año? Así es. La importancia de la mamografía, ¿qué puedes decir en torno a esto? Bueno, es que la diferencia es el detectarlo a tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros no podemos decidir si va a ser un cáncer o no o una lesión de otro tipo, no sabemos de dónde viene aún el cáncer, pero lo que sí sabemos es que se puede detectar a tiempo y te puede salvar. Violeta, ¿cómo impacta la vida de, no solo de la mujer, sino de la familia entera? Porque además la mujer es el eje de la familia. Entonces, ¿cómo impacta esta noticia y cómo se maneja con el esposo, con los hijos, todos juntos para salir adelante de esto? Claro, bueno, en el caso de mis niñas estaban muy pequeñas. Obviamente el que más sufrió yo creo que fue mi esposo. Sí, la verdad, como que se le movió el tapete mucho y... Porque no sabes a ciencia cierta que viene. Claro. O sea, no tienes toda la historia escrita, hay que irla viviendo. Así es, así es. A mí me dicen al principio, bueno, pues tienes un tumor y yo, bueno, ¿qué sigue? Bueno, vas a llevar un proceso de quimioterapias, de radioterapias después. A mí solo me hicieron una cuadrantectomía, es decir, me quitaron una cuarta parte de mi seno y ahí mismo reconstruyeron. Pero, pues, la incertidumbre de que si voy a reaccionar bien a los tratamientos. Si no va a aparecer en otro lado porque puede quedar esa duda siempre, ¿no? Bueno, eso me sucedió cuando yo terminé mis tratamientos. Como estás muy acompañada por doctores, por la familia, el amor de los hijos, del marido. Cuando terminas el tratamiento y dices, ya, ya estoy libre, pero espérenme. ¿Seguros? Seguro, o sea, sí. Entonces, yo como me quedé un poco temerosa, yo me hacía check-ups, no cada seis, cada tres meses. Entonces, sí, tampoco era bueno exagerar, pero sí llevé un acompañamiento muy bueno. Ante todo, empecé a vivir una vida diferente. Vivir el día a día, acompañar a otras mujeres que están padeciendo esto y decirles, mira, aquí estoy, soy sobreviviente y te puedo decir que llevo una mejor calidad de vida antes de tenerlo. Es como un regalo con una envoltura horrible. ¿Cuál sería tu mayor recomendación para todas las mujeres que nos están viendo la tarde de este viernes? Bueno, sencillamente que si lo más importante para uno es la familia, pues vamos a darles lo mejor que tenemos, que es nuestra vida. Cuidarnos, estar checándonos. Porque en ocasiones le tenemos miedo al estudio porque le tenemos miedo al resultado. Exacto. Pero pues más malo es no tener el estudio y no tener el resultado a tiempo, porque entonces sí no podrás definitivamente hacer nada. Si lo detectas a tiempo hay muchas posibilidades. Así es, así es. Es sumamente importante el estar en el tiempo correcto para hacerte un check-up. O sea, de un año a otro puedes cambiar. Y también la educación como más, inculcar a las jóvenes que se hagan su autoexploración, que inclusive se hagan sus ecografías, ¿no? Esto es importante decírselo también a las mujeres. Claro, o sea, desgraciadamente ahorita pues en Nuevo León es muy alto el índice de cáncer. Les repito, digo, no sabemos de dónde viene, pero sí podemos crear una cultura del check-up, una cultura de informarnos que puede suceder. O sea, no te dicen el cáncer es por esto, esto y esto. Hay muchos factores. Y simplemente aparece. El principal es ser mujer. Y el que está en nuestras manos es precisamente un estilo de vida saludable, como también realizaron los check-ups, realizaron la radiografía, realizaron la mamografía. Así es. Y es esencial. O sea, un check-up te dice, bueno, vas palomeando año con año. Totalmente. Y, bueno, en mi caso es día con día. Yo vivo la vida plena. Me puse a jugar fútbol después de recuperada. Nunca lo había jugado. Dije, voy a hacer las cosas que siempre quise hacer en mi vida. Violeta, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir todo esto. Y me quedo con el mensaje de la semana que ha sido actuar a tiempo, pero hoy me quedo con el otro. Actuar a tiempo y a partir de ahí un cambio de actitud hacia la vida. Que ese es, como decías tú, un regalo que viene con una envoltura medio fea, pero que te ha dejado una filosofía de vida muy diferente. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Toño. Muchas gracias. Y, bueno, pues esperemos que todas las mujeres entiendan este mensaje, que no estamos aquí por un listón rosa. Estamos realmente porque queremos hacer un lazo, un lazo de unión, de decir, oye, si estás a tiempo, si acaso llegaras a tener este tipo de proceso, pues puedes detectarlo a tiempo. Está la opción en uno. Definitivamente el día de hoy tu testimonio te puede llegar a confirmar que varias mujeres le has movido el corazón. Y tanto así que vamos a tomar acción y todas como mujeres a realizarnos los exámenes pertinentes. Muchas gracias, Ana Gaby. Gracias, Violeta. Muchas gracias. Continuamos en Pasión Futbolera.